Tres Baguitirs viajaban, los detectó un radar Cruzaron la galaxia, nos quieren estudiar Más rápidas una vez, que una estrella fugaz Parecen tres botones, y van en son de paz Baguit, Baguit, Baguitirs Tras el aterrizaje, se quieren divertir Con su alto voltaje, se pueden permitir Atravesar paredes, si algo quieren ver Y por arte de maquiar, bombillas encender Baguit, Baguit, Baguitirs No han visto nunca un piano, y se han puesto a tocar Lo encuentran fabuloso, les hace disfrutar De todo lo que vieron, lo que más les gustó Es el reloj de cuco, que sus goles pegó Baguit, Baguit, Baguitirs Baguit, Baguit, Baguitirs Llegó la despedida, se tienen que marchar Harán otra visita, prometen regresar La tierra y los humanos, son algo singular Por toda la galaxia, lo van a pregonar Baguit, Baguit, Baguitirs Baguit, Baguit, Baguitirs Baruit, Baguit, Baguitился ¡Gracias!